Por fin, Kia hace oficial su nueva pick-up o camioneta, y de hecho lo hizo oficial en Australia. Vamos a ver todos los adelantos y además detalles y pormenores de lo que se viene de la nueva camioneta doble cabina coreana. ¡Vamos! La marca coreana Kia hace oficial su nueva pick-up, competencia directa para la Chevrolet D-Max y el primer modelo de la marca dentro del segmento. De hecho, hace poco habíamos presentado a la camioneta coreana en sus primeras pruebas en Corea del Sur, pero todo parece indicar que Kia está a pocos días de presentarla oficialmente, primero en Australia. La nueva camioneta de Kia fue bautizada, al menos en ese país, como UTE, al menos por el momento. Así lo revelan las primeras imágenes en Australia en el sitio oficial, pero se espera que para los mercados latinoamericanos mantenga el nombre de Tazman. Y aunque por ahora no hay imágenes oficiales de su diseño exterior o interior, se espera que la nueva Tazman presente el nuevo lenguaje de diseño de la marca, con unos nuevos faros dobles y una parrilla Tiger Nose, muy común en los nuevos modelos de la marca coreana, como el nuevo Kia Picanto. Si vamos a lo importante, que es la motorización, tampoco tenemos datos oficiales, pero se espera que lleve o integre un motor a diésel V6 3.0 litros, capaz de generar una potencia de 275 HP y una capacidad de carga superior a una tonelada. Es decir, no llegará dentro del segmento de la nueva Chevrolet Montana como se pensaba en un inicio. Kia en Australia ya presentó los primeros avances o adelantos de lo que será la nueva pick-up de Kia, que va a ser revelada oficialmente en este 2024 a nivel mundial, inicialmente en Australia, país donde ya se presentó su primer video publicitario. Para Ecuador y Latinoamérica todavía habrá que esperar novedades para tener certeza sobre su posible fecha de llegada de la nueva rival de la Toyota Hilux. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Ruález, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. 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 Gracias.